Hola chicos, hoy nos toca empezar con el segundo bloque de este curso, el lenguaje de consultas de MongoDB. Una vez acabado el primer bloque, en el que hemos instalado MongoDB, hemos instalado su interfaz gráfica, COMPASS, hemos instalado herramientas de ayuda como Robo3T o Studio3T, hemos creado nuestro primer clúster de bases de datos en Atlas, ya tenemos todo preparado para poder empezar a trabajar con el lenguaje de consulta de MongoDB. Vamos a trabajar las operaciones CRUD. Si no estás familiarizado con el acrónimo, esto viene de o significa Create, Read, Update, Delete, ¿vale? Crear, leer, actualizar o eliminar. Para trabajar estas operaciones vamos a utilizar mayoritariamente la shell de MongoDB, la interfaz basada en comandos, pero no vamos a dejar de lado la interfaz gráfica, ¿vale? COMPASS, porque nos va a facilitar mucho la comprensión de estas operaciones. Además, como vamos a utilizar la shell, ¿vale? Vamos a hacerlo basado en comandos, vamos a apoyarnos en las herramientas Robo3T y Studio3T, y como veremos, nos van a facilitar mucho el trabajo. Además, obligatoriamente, para utilizar o para practicar las operaciones de inserción, modificación y eliminación, obligatoriamente vamos a utilizar o tener que utilizar el clúster de Atlas para pruebas que creamos en vídeos anteriores y el que le pusimos el nombre de Redes Plus. ¿Vale? Recuerda que el clúster de Atlas de MongoDB University solo nos permite tener permisos de lectura. Por último, adelanto el orden y los métodos que vamos a ver en este bloque. ¿Vale? Son crear documentos, leer documentos, actualizar documentos y eliminar documentos. Empezamos por crear documentos. No olvides suscribirte al canal y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!